Lloraba, lloraba, de paciencia mortal, moría. Seguirá a lo más triste, hoy de mañana le va a cantar. A la casita sola, con su puertita de espalpa. Juran que esa paloma, no es otra cosa más que su alma. Pero todavía le esperan, a que regrese la deschidada. ¡Coco, rojo, cojo! Paloma, cojo, rojo, cojo, no llores las piedras jamás. Paloma, paloma, que van a saber de amores.